Y bienvenidos chicos y chicas al Skimini Toilet Multiverso El día de hoy vamos a reaccionar a estos tremendos videazos Del canal de Doom Studio, ya lo saben Yo reaccioné hasta el episodio número 6 parte 2 Y justo hace una hora acaba de salir la parte número 10 Así que tenemos muchos videos a los cuales reaccionar Y no sé por qué aquí me aparece como que ya lo vi y no lo he visto Solo abrí el video, por eso está en rojo Y vamos a ver el episodio 6 parte 2 chicos Aquí están peleando, acuérdense, el Titán Reloj Contra el Titán Cámara Men Este fue el último video que yo vi de Doom Studio Del Skimini Toilet Multiverso Y bueno, acuérdense que el Titán Cámara Fue poseído por los Skimini Toilets Entonces aquí el personaje bueno es el Titán Reloj Aquí vemos al Titán Reloj Destrozando al Titán Cámara, amigo Y mira, ahí le quitó Le quitó el Skimini que lo tenía poseído Pero también le quitó la cabeza y destruyó completamente Al Titán Cámara chicos Miren, ven Este es el monstruo que infecta a los Titanes Ese es un Skibidi infectado, ¿no? Y aquí vemos como le sacó la cabeza O sea, lo destrozó El Titán Reloj es tan poderoso que destrozó al Titán Cámara chicos Muy lamentable Y por eso igual el Titán Reloj es tan bueno Que retrocede el tiempo Vuelve tiempo atrás Y eso hace Que vuelva a la vida El Titán Cámara Pero ha perdido fuerza el Titán Reloj por eso Y ha perdido, amigo Han ganado Han ganado los Skibidi Toilets Le quitaron el reloj chicos Por eso Le han quitado el reloj Al Titán Reloj Han descompuesto su reloj chicos Y aquí fue Donde destruyeron a mi Maravilloso Quedó destruido completamente el Titán Reloj Pero eso le pasó por ser tan bueno chicos Por volver el tiempo atrás Si él ya había destruido al Titán Cámara Pero como el Titán Cámara es tan Buen personaje Y realmente le tenía cariño Y era un buen Titán Por eso Volvió el tiempo atrás chicos Pero sigue con El El Skibidi Infectado Entonces está infectado también El Titán Cámara chicos Pobre Titán Reloj Y mira Ahí le quitaron los tornillos Y lo están No sé si lo Lo van a utilizar ¿Verdad? Van a utilizar al Titán Reloj Para mejorar a los Skibidi Toilets Que ya tienen imanes y todo Para absorber el poder de los relojes Entonces Los relojes dejan de funcionar Cuando están cerca de los imanes Por eso Aquí todos los Skibidi Toilets Han mejorado chicos Bueno En eso quedamos En el último episodio Ahora vamos a ver La parte número 7 Aquí vamos Skibidi Toilet Multiverso Número 7 Atentos ¿Quién es este? Este es el Mira, mira El Skibidi Este es el Titán Spikerman chicos El Titán Spikerman Está destruyendo A los Skibidi Toilets Y ha dejado A un hombre cámara Supongo, ¿no? Mira El Titán Spikerman Por lo menos Está sano y salvo Eso es bueno Pero Creo que viene El hombre cámara Tal vez a reportar la situación Al edificio de los relojes ¿Qué pasó? Uy Llegó También Ay no Llegaron aquí Todos los que Fueron destrozados Chicos Los relojes Esta es la base De los relojes Y no lo pueden curar No lo pueden curar Pero ha llegado Oh amigo Reloj Woman Ha llegado Reloj Woman Para reparar A los personajes relojes Si tiene poderes Ultra poderosos Reloj Woman Increíble chicos No me lo puedo creer Lo ha curado Que épico Cracks Tenía que aparecer Una woman También en esta saga Reloj Woman Me parece Genial el personaje De Reloj Woman Y ahí están Todos felices Pero que pasa El Titán Ha sido capturado Se acaban De dar cuenta Chicos Yo pensé Que ya sabían No amigo Con esto Yo creo que Se desmotivaron Al máximo Porque ese Titán Era como Dios Era el Titán Dios El más poderoso Del mundo Y bueno Ahí se informaron De que ha sido Capturado Chicos Vamos con el episodio 8 chicos Oh ahí Están cantando El Skibbid y Cracks Le están sacando Información No Los relojes Quieren saber Que sucede Que lo están Quemando Chicos Pero como lo queman Lo han matado Bro Ah y le vuelve Oh Miren el poder Que tienen Los relojes Para volver El tiempo atrás Pueden Torturar Aquí A los Skibbid y Toilets Incluso Destruirlos Completamente Pero volver El tiempo atrás Y así Hacerlos Como sufrir No Que malévolos Pero mira Se enoja No quiere decir No quiere decir La verdad De los Skibbid y Toilets Chicos Y vuelven El tiempo atrás A ver Que dice El Skibbid Ok Está diciendo Al parecer Les está escribiendo Lo que va a pasar Chicos O lo que está sucediendo Lo que quieren Los Skibbid y Toilets Oh my gosh ¿Qué hicieron? ¿Lo quemaron? Bueno Ni idea eh Que están buscando Dice Skibbid y Toilets Ah El Skibbid y Toilet Ha dicho Donde está su base Donde está la base De los Skibbid y Toilets Y mira Aquí hay un hombre Tele Y van a ir todos A atacar a los Skibbid y Toilets En su base Van a ser teletransportados Supongo ¿No? Mira Esta es la base De los Skibbid y Toilets ¿O no? ¿Qué? Un Skibbid y con cohetes Amigo ¿Qué? El Titanes Pickerman Está solo en esta guerra Chicos No Pobre Titanes Pickerman Necesita ayuda Cracks Espérate ¿Qué? No puede ser amigo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah Dicen ¿Qué? No me lo puedo creer Un nuevo ejército Es el ejército De los destornilladores Es Es El ejército De los taladros Más bien Sus taladros No destornilladores Dice Listo para tu siguiente misión Misión de rescate Van a rescatar Al Titan Reloj El nuevo ejército Aparece amigos Es como Claro Es como en Skibbid y Toilets Normal que hay varios ejércitos Los de los hombres cámara Los speakerman Están también los Bueno los speakerman Los hombres cámara Y los hombres tele Y aquí aparecen los destornilladores Bueno los taladros Vamos allá con la parte número 9 Aquí vi en la portada Que está el titán taladro O sea si ya vimos el ejército taladro Aquí va a aparecer El titán de los taladros No me lo puedo creer ¿Cómo será ese titán chicos? ¿Será tan poderoso como el reloj? No idea Miren le han tirado Ah Le tiran los clavos amigo El titán por favor No mira Es un taladro men Es un hombre taladro chicos Y el hombre taladro Viene acompañado De los relojes ¿Y qué es esto amigo? Que hay más Hay un taladro gigante ahí ¿Vieron? Pero ¿Dónde está el titán taladro? Quiero verlo chicos Se supone que aquí aparece ¿No? Uy mira los Skibbidis Aquí Aquí va a aparecer chicos El titán taladro ¡Oh my gosh amigo! Tremendo titán No me lo puedo creer ¿Cómo los destroza chicos? ¿Qué poder? ¿Qué otro poder tiene? A ver Wow Hace terremotos y todo claro Porque es un taladro No puede ser Bueno 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 Me gusta mucho porque no hemos visto Que tiene atrás como un jetpack Que al parecer puede incluso volar este personaje O sea tiene muchas cosas Quiero ver que más poderes tiene Mira tiene hasta una cadena ahí Como para llegar más lejos Y mira como va taladrando amigo El piso ¿Y qué? Ah apareció el titán Spikerman Vale amigos Ya tenemos dos titanes Dos titanes Ultra poderosos Que pueden ir juntos a la guerra Y mira como se mete Dentro de la tierra amigo Y así desaparece El titán taladro Es lo mejor que hay amigos Y bueno Vamos a ver el episodio número 10 Que dura 3 minutos Este va a estar ultra interesante Porque atentos Estaban los taladros Estaba el titán Y todo quedó ahí Pero ¿Qué pasó con los relojes chicos? 5, 4, 3 Ah Lo puso en pausa Por 5 segundos al parecer Wow O sea los relojes han vuelto Con su poder también ¿No? También han sido mejorados Puede ser Pero están los taladros Chicos Es que hay un ejército muy grande ahora Contra sus esquivitoilets Porque estamos viendo A los relojes Los hombres taladros Los camaramén Los speakermen Creo que no están mucho Pero está el titán speakermen Y también están los hombres tele O sea Hay como 5 ejércitos Contra los esquivitoilets Este multiverso ya es muy hardcore Para los esquivitoilets Pero ahora Ay no Ay no Qué bien es esto amigo Es esquivitoilets Tiene piernas y todo Bueno Un esquivito humano Creo que están Están llegando aquí A la base De los esquivitoilets ¿No? Han detenido el tiempo Han detenido el tiempo Amigos Epicardo Epicardo ¿Y ahora dónde van? Creo que todos quieren La idea es Salvar al titán reloj ¿No? Creo que esa es la misión Ah van a hacer Que exploten No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Como nos dejaron en pausa Así los destrozaron Bien rápido Y se van a meter A la base De los esquivitoilets Supongo No Llegó el titán cámara No Amigo Pelea del titán cámara Versus el speakerman Titán speakerman Batalla de titanes Pero atentos También está El titán del taladro Le van a Le quieren quitar La infección Chicos Le quieren quitar El esquivito Infection Por favor Que puedan Bro Salven por favor Al titán cámara Y también rescaten Al titán reloj ¡No! Fue destruido El titán reloj Chicos Valió verdura No No puede ser ¿Cómo ha quedado así? ¿Qué? El esquivito Cuidado ¡No! El esquivito Es el esquivito Soldador Chicos No puede ser ¡No! ¡Es el speakerman! ¿Qué? ¿Cuál era ese personaje? Ah, llegó Llegó cámara Woman, chicos Ah, llegó El El Hombre Sopapo, amigo El hombre De los destapacaños Cámaramente Estapacaños Es que están Todos los personajes Ya, ¿eh? Estamos viéndolos Todos Por favor Que reviva El El titán reloj Chicos ¿Podrá revivir? Yo creo que sí A lo mejor ¿Qué sucedió? No 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 Está el esquivito De los imanes Y esos imanes Destruyen a todos Esos relojes Que estaban ahí Chicos No puede ser Tremendo Videazo Hemos reaccionado A la saga Completa De multiversos El episodio Número 10 Chicos Me ha gustado Bastante Espero que puedan Salvar al titán reloj Porque le hicimos Incluso una canción Si no has escuchado La canción Aquí te dejo La lista de reproducción De las canciones Que hemos hecho De Skibi y Toilet Y además Si dejan mucho apoyo Y muchos likes Vamos a hacer La canción Del titán taladro Sería buena idea Sacamos la canción Del titán taladro Si dejan muchos likes Y te la hago Y te la saco En menos de 24 horas Amigos Si dejan mucho apoyo Que quiero sacar Más canciones Y el titán taladro Es una buena canción Así que deja tu like Y la sacamos